¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner, bienvenidos de nuevo a la cantidad de contratos que hay y si recuerdan el episodio anterior descubrimos que hay hay garaje hay garage en Harvest Corp, creo que es Harvest Corp, pero para poder hacer esto primero tenemos que hacer unos cuantos contratos antes y vamos a empezar con, bueno está este pero este es en el instituto y está este que es aquí en Crossroads, que lo que hay que hacer es llevar ese camión hasta aquí, va a estar fácil porque podemos ir por toda la vía del tren, toda la vía del tren y llegamos prácticamente directo, a menos que haya algún bloqueo o algo así, que supongo que no, o al menos eso espero, ¿dónde está el garaje? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, estamos cerca, así que vamos a ir a recogerlo y obviamente, obviamente, ah pero tenemos que aceptarlo primero, lo aceptamos y pues lo jalamos, vamos a usar el 6, como siempre, ok, vamos ok, ahí está el camión, pero primero tenemos que llegar al punto aquel, eso es lo que es, no sé por qué pero en esto, en esto, en esto, hay que tener cuidado con los tocones, en este, en esta fase, en esta nueva fase, digamos están, pusieron en los contratos llegar a tal punto, ¿saben cómo? primero hay que llegar a tal punto y luego podemos hacer lo que tenemos que hacer, eso, eso no me gusta, porque para qué queremos llegar a este punto y al final de cuentas lo que tenemos que hacer es sólo llevar el camión, porque no sólo dice llévate el camión como sea ok, no prende me pregunto, tal vez, o espero que sí se pueda llevar a través de los vías del tren, porque está muy bajito y podría ser que se atore creo que hasta trae llantas ponchadas el motor no le sirve para empezar bueno, igual si se va ahí, todas las llantas las tiene ponchadas lo podría arreglar el motor para empezar no tiene gasolina, ah, le puedo echar gasolina, vamos a arreglar el tanque de gasolina las llantas, no tengo llantas para arreglarlo, pero vamos a arreglar lo que podamos y le echamos un poco de gasolina si tiene gasolina ok bueno, al menos prende el motor y puede avanzar así que nos va a ayudar esto va a tardar un poco, tal vez pero igual vamos a seguir las vías del tren va a ser un poco lento, pero no importa, vamos a seguirla vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Solo es entregarlo o qué? Pues sí, entregado. Ahí está. Con eso empezamos con las misiones que tenemos que tener para esto. Que de ahí sigue, bueno, en reversa digamos, seguiría esta de aquí y para esa de ahí se ocupan dos, que serían esta y esta. Ok, que sería esta misma, esta misma y esta de aquí. Ok, esta misma es aquí. Pero bueno, no importa. Son esos los contratos que tenemos que hacer. Eso los vamos a hacer. Ya empezamos hoy. Y con eso, con eso vamos a hacer, a ver. Y ahí va a quedar. Espero un contrato cortito, pero necesario. Necesario porque tenemos que concentrar o nos vamos a concentrar. No tenemos que, pero lo vamos a hacer. Vamos a concentrarnos en ese garaje. En ese garaje porque nos va a servir. No quiero estar haciendo contratos en ese mapa y tener que regresar por cualquier cosa a otro mapa para traer algo o para lo que sea. Así que vamos a hacer eso. El garaje primero. Así que por lo pronto ahí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Dejen su like. Si es así, suscríbanse. Si no se han suscrito, dejen sus comentarios ahí abajo. Ya saben. Pues yo los veo en el próximo video. Hasta luego.